Yo represento una alianza de varias instituciones que están trabajando en un proyecto en Colombia que se llama Ganadería Colombiana Sostenible. Está en cinco ecoregiones del país, estamos en 83 municipios, trabajamos con 2.700 pequeños y medianos ganaderos y la parte que tiene muchísimo valor y era nuestro interés en participar es cómo ustedes han logrado integrar la conservación de los pastizales unidos con los resultados que hemos estado viendo durante todos estos días con un incremento y con una conservación importante de la biodiversidad. ¿Por qué es tan importante esto para el proyecto Ganadería Colombiana? Este proyecto es financiado por el GEF que tiene un objetivo importante en biodiversidad, tiene un pago por servicios ambientales para los ganaderos en corredores de conectividad de bosques, en conservación de bosques y en el incremento de las áreas con sistemas silvopastoriles que ayuden a toda esa conectividad. Y tiene también una donación del Departamento de Energía y Cambio Climático para captura de carbono y reducción de pobreza. Entonces digamos que los dos objetivos fundamentales del proyecto encajan perfectamente en las actividades que están haciendo. Para nosotros digamos cuál ha sido el aprendizaje más importante de esto es cómo al valorar los recursos naturales y esa diversidad asociada pero sobre todo con algo que nosotros todavía tenemos mucha debilidad es cómo llevamos esto al mercado y que con un buen mercado el ganadero reciba un beneficio por todo ese esfuerzo que no sea simplemente conservar por conservar. El proyecto que nosotros estamos trabajando es básicamente lo que ustedes buscan que es conservación unido a la producción y ahí es donde nosotros vemos el mayor objetivo cuando logramos juntar la parte de conservación con un reconocimiento económico para el ganadero pues tenemos el gana-gana ideal para que esto tenga sostenibilidad porque siempre la preocupación con los proyectos es qué pasará al momento de salir nosotros cuando se acaben los recursos que están financiando hoy en la actividad. Pues si se queda algo estable como lo que han logrado con la Alianza del Pastizal aplica perfectamente. Nosotros tenemos dentro de estas regiones algo muy parecido a lo que hemos recorrido durante todos estos días y ahora nos queda ese reto. Nosotros tenemos que llevar todas las ideas que tenemos ahora y ver cómo podemos de alguna forma lograr algo parecido o incluso vincularnos con ustedes pero como es un proyecto de cinco aliados pues se tiene que llevar a la discusión pero si había un interés muy grande del Banco Mundial en que participáramos y de todos los aliados y por eso está aquí también TNC para ver cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro proyecto. Pero ha sido una gira extraordinaria y un aprendizaje y quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerle el esfuerzo grande que han hecho para una gira de estas que es maratónica lo que hemos hecho en el recorrido hasta ahora conociendo experiencias exitosas donde los ganaderos nos cuentan directamente sus resultados y ver cómo se han apropiado de todo el sistema es muy valioso y ese es el sueño de llevarlo nosotros a Colombia. ¡Gracias!